Hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a este canal y pues en esta oportunidad les quiero enseñar a como ustedes van a poder colocar un enlace o link directo desde sus historias de Instagram para que sirve esto, eso sirve para direccionar personas a una página web o algún otro lugar fuera de Instagram pues normalmente veíamos esa función que estaba habilitada pues para hacer Swipe App precisamente para aquellos usuarios que tuvieran más de 10 mil seguidores pues actualmente Instagram ha lanzado pues esta nueva actualización que precisamente nos permite usar esta función de link o enlace en las historias de Instagram desde cualquier cuenta independientemente de la cantidad de usuarios que tenga así que es de suma importancia que ustedes por supuesto tengan la última actualización de Instagram que por supuesto la dejaré disponible aquí en la descripción del video ya les voy a explicar el procedimiento como hacer para que ustedes puedan utilizar esta nueva función hay personas que conocen este nuevo método, hay otras personas que no lo conocen así que pues va dirigido para aquellos que aún no saben cómo funciona este método para que puedan dar click o puedan direccionar tráfico o personas a una página externa de Instagram desde sus historias amigos antes de comenzar los invito a que me apoyen con un buen me gusta y además si no están suscritos a este canal los invito a que se suscriban y activen esa campanita para recibir todas las notificaciones de los videos que subamos a este canal sin más preámbulos vamos con el tutorial de acuerdo amigos antes de comenzar les cuento que es de suma importancia que actualicen su Instagram a la última actualización a la última versión para poder usar esta función de link o enlace desde las historias de Instagram les recuerdo que les dejo aquí en la descripción del video el enlace directo para que puedan acceder a esta nueva actualización de Instagram y puedan tener esta nueva función les recuerdo que les dejo el enlace para que lo hagan desde iPhone que en esta oportunidad vamos a usar iPhone o desde Android sin ningún problema van a poder actualizar cualquiera de estas dos plataformas de acuerdo amigos una vez ustedes hayan actualizado a la última versión de Instagram desde el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado vamos a ingresar a la aplicación de Instagram no es ingresemos aquí a la aplicación vamos a deslizar desde la izquierda hacia la derecha y vamos aquí a ingresar directamente al panel donde están pues para la publicación de las historias vamos a tomarnos una fotografía bueno aquí nos hemos tomado esta fotografía y vamos a hacer la prueba del sticker de enlace para que ustedes puedan dirigir el tráfico fuera de Instagram ¿Cómo vamos a hacer esto? vamos a darle aquí en la parte superior en este icono como una especie de sticker y vamos a seleccionar donde dice enlace ahí como ustedes pueden notar este sticker de enlace y aquí vamos a poner la URL de donde queremos direccionar esta historia de donde queremos enviar a qué página web queremos enviar a nuestros seguidores de acuerdo una vez ustedes hayan puesto directamente aquí el enlace ustedes también van a poder personalizar el texto que aparece en el sticker así que yo voy a personalizarlo aquí vamos a poner cualquier texto de acuerdo a esta manera ya hemos personalizado ya hemos puesto el enlace, la URL y el texto del sticker vamos a darle aquí en listo y de esta manera pues ya tendremos nuestro enlace para direccionar a las personas que vean nuestras historias les recuerdo que este nuevo método lo ha implementado en su última actualización Instagram que es precisamente para ser más inclusivos para que este método o esta opción que normalmente la usamos con Swipe App pueda funcionar pues con cualquier usuario independientemente la cantidad de seguidores que tenga de verdad es una actualización que me parece muy interesante es muy buena, muy inclusiva para que todos podamos hacer uso de esta súper herramienta de dar clic a un enlace o a un sitio web externo a nuestro Instagram amigos les quería traer esta actualización ahí habían muchas personas que no conocían este nuevo método que de verdad funciona muy bien así que se los traigo ahí con mucho cariño para ustedes gracias por llegar hasta el final de este video les recuerdo que me pueden apoyar con un buen me gusta y adicional si no están suscritos a este canal los invito a que se suscriban totalmente gratis y activen esa campanita para que reciban todas las notificaciones todos los videos que subamos constantemente al canal nos vemos en una próxima ocasión chao chao